Santo, 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 santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Santo, 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 santo es el Señor Santo, 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 santo es el Señor Santo, 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 santo es el Señor Bendice Señor a tu pueblo, bendícelo de tal manera Que aunque la tierra se abra en dos El pueblo alzará la bandera, bandera de la paz de Dios Que aunque la tierra se abra en dos Podemos todos cantar Santo, 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 santo es el Señor Santo, 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 santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Santo, 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 santo es el Señor Santo, santo, santo Santo, 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 santo es el Señor Santo, 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 santo es el Señor 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 Cristo poder, el corazón de los santos, también rompe las cadenas que aquí venga satanás. Santo, 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 santo es el Señor, santo, santo. Santo, santo, santo es el Señor, santo, santo. Santo, 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 santo.